pasión se presentó en un centro comercial tú no sabes lo que fue vero porque claro la gente quería ver por ejemplo este chico levi que todo el mundo mira la columna imagínate que tú estás haciendo tu súper y de pronto se te aparece un pirata un corsario de esa magnitud bueno venga mi pirata que aquí está su tesoro vamos a ver lo que sucedió con este tumulto enloquecido y la gente de pasión un tumulto enloquecido recibió con gritos y porras al elenco de pasión durante la firma de autógrafos en apoyo a la fundación un kilo de ayuda la gente esperó ansiosa a susana gonzález fernando columna william levi ana y samiela castro mati wittrón y maitén vil otro que por poco provoca desmayos fue william levi que casi hace que tiren la valla de protección y es que el éxito de la novela es tal que hubo quienes esperaron horas para poder estar cerca de los actores no cuanto tienes por desde las siete y media felices con el recibimiento el elenco respondió a su público con cariño yo creo que el cariño siempre se tiene que agradecer la verdad que estas personas son súper lindas que vengan aquí apoyarnos pues mira a mí me da muchísimo gusto yo creo que aquí con estos acercamientos si tu trabajo funciona no funciona y bueno yo estoy muy agradecido que la gente esté aquí besos emoción gritos de todo y para todos y para que nadie se quedara con ganas hasta la productora carla estrada tomó fotos para la oreja alejandra carniago bueno pues aparte de ser exitosa la novela exitosos los actores y aparte colaboran con este kilo de ayuda que usted y yo y todos debemos de hacerlo no la telenovela pasión se pone una prima de autógrafos vean ustedes todo el gentío que lograron reunir aquí el elenco de pasión lo hizo otra vez se reunió para firmar autógrafos e invitar al público a cooperar con un kilo de ayuda y enloqueció a su público los galanes fernando colunga y sebastián rulli fueron los más ovacionados las fans de la telenovela esperaron a fernando susana sebastián juan ferrara rocio vanquels mariana k alberto estrella y marisol de normo por horas pero felices a quien vienes a ver a todos los hombres a quien vienen a ver amigas a colunga es el topo de la novela fernando colunga fernando colunga y susana gonzález agradecieron a los fans de pasión su pasión por la telenovela felices del recibimiento de aquí de la gente y sobre todo que nos estén ayudando y que ya traigan sus tarjetitas y que estén cooperando y uniéndose a esta causa no hay como venía a convivir con el público darte cuenta que piensa que quiere que espera y bueno si además a esto le aumentamos que el kilo de ayuda nos hace el favor de traernos yo creo que se cierra muy bien este ciclo no para la oreja alejandra carniago que tal el éxito de la obra como firma de autógrafos en mesa del elenco de pasión que bonita felicidades del elenco de pasión en mesa esto fue en apoyo a un kilo de ayuda de verdad o sea yo no sé hay quienes dicen no que no está a lo mejor teniendo el éxito que se espere no sé qué échale un ojito a ver si no está yendo les comode un conocido centro comercial de ciudades agua el coyot se vistió de época con la presencia del elenco de la telenovela pasión gran cantidad de fanáticos se dieron cita en lo que fue una firma de autógrafos en apoyo al programa un kilo de ayuda niños adolescentes señoras y señores de todos se vio en este evento que de verdad levantó bajas pasiones colunga también papi qué pasa a ver qué te pusieron ay no sé dice que me ama oye a quien le diste abrazo beso ya papá a todas a todos pero más a fernando colunga qué impresión te dio el conocer ay mucha nunca había visto una actriz de cerca y está bien papacito fernando colunga causó euforia confirmó que es uno de los galanes favoritos de las telenovelas afortunadamente la gente está contenta me da mucho gusto me da mucho gusto también bueno pues que estemos aquí haciendo lo del kilo de ayuda como les digo es una doble satisfacción además la protagonista de pasión también es muy querida por el público su nombre retumbó en todo el centro comercial me encanta porque a nosotros nos hace mucho bien venir a estos lugares donde donde se junta la gente y no nos gritan nos aplauden nos nos abrazan nos da besos nos sentimos muy apapachados y muy contentos y y con una gran satisfacción de que al público le está gustando nuestro trabajo y quien le sigue los pasos a fernando colunga en popularidad es el cubano william levy quien dejó sin garganta las presentes que lindo la verdad que estoy tan agradecido con la gente se han portado tan lindo o sea ya veo porque ven la no huele a pasión porque son súper apasionados no son súper lindos aquí en hoy alberto hernández que tal la pasión a todo lo que da y no se la pierda la semana porque esta semana ya una cosa tilingolingo wiki wiki a mi barrio todo todo oye colunga que guapo se ve así queremos verte de pirata otra vez déjate ese pelo largo pero es que si lo queremos ver de pirata le van a meter al bote no pero a la mejor se puede disfrazar en la noche cuando vaya con un no pero a la mejor se puede disfrazar en la noche cuando la de pirata lo subiendo